Pues yo me acuerdo que te enojaste con nosotros, ¿se te olvidó? Se me olvidó. ¿Te lo recuerdo? A ver. Mira, tengo la frase. ¿No es? Un programa que hacíamos, mira, aquí tengo la frase del exministro de la Universidad, porque estaba, no estaba ejerciendo, nos trataste de impropios. Y esta fue la frase, mira, dijo, mira el sensual homenaje de Flavia, aquí una chica que trabaja con nosotros, a la enfermera en su día. Y dice, hay un video ahí, no te gustó para nada, y lo pusiste en tu Twitter. Impropio, te pareció impropio. Pero es como falta de humor o simplemente encuentras que no se puede mancillar la imagen de una enfermera y quitarle el rol que tienen en la salud y lo frivolizamos. Eso es, yo creo que estamos en un tiempo en que estos chistes existan, ¿no es cierto? Y en el caso particular de dañar la imagen de una enfermera no son... ¿Y se daña? Se daña. ¿Es uno de los disfraces más vendidos? No, 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 se daña, no debe ser. No, ¿ah? No debe ser, no. Y en otros casos, en el sketch, no solamente nosotros, en la época del happening, en la época de Morandé, la enfermera, y la ponen con unos 10 mil... Ya no, yo sí que fue, pero ya no. No, eso ya no, ya no se acepta. O sea, hoy día no se considera, ya no se acepta como normal eso. Si piensas tú, estamos discutiendo que los obreros de la construcción, si hacen, tienen piropos, pueden ser delitos. Sí. ¿No es cierto? Y efectivamente, yo creo que nosotros llevamos una historia demasiado grande, larga, de discriminación contra una mujer, de maltrato, que nos hemos acostumbrado a cosas que no son permitibles. Y este es el ejemplo concreto. El término impropio es menos descalificador, es como no es adecuado, no está bien. Es que sabía que tú estabas escuchando. No, 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 pero lo que pasa es que nosotros, claro, cuando tú haces humor, y por eso te insisto, las comedias, incluso las de doctores, los roles de doctores también los ponen como calenturientos, así como acosadores. Hay una serie de clichés. Y que tú estás planteando que... Estereotipo. Claro, estereotipo, que hoy día ya no más. O sea, la sociedad ha ido cambiando y corre para todo. Muchas instituciones y roles también requieren hoy día de un respeto y una distancia distinta a la de antes. ¿Eso piensas tú? Eso es así. O sea, y perdón que ponga un ejemplo que desgraciadamente todavía sigue. Hacer humor respecto a la orientación homosexual antes era una cuestión rutinaria. Sí, pues. O sea, en el fiscal de bien. Del gangoso, del cojo. Y hoy día esa cuestión es completamente inadmisible. Nadie se puede arriesgar a eso. Y racista. Porque le va a llegar un palo en la cabeza. Y racista, claro. Y en ese sentido yo me imagino que quienes se dedican al humor la tienen muy difícil para encontrar. Tal vez la política sirve hoy día más que en otra época. Claro, porque aché que a Donald Trump lo subieron al columpio toda su campaña. Él mismo se columpió en el programa de televisión y él realiza a sí mismo el resultado hasta la vista. De votos. Hoy día también responder gravemente o de manera más irascible a una broma que habla mal de la persona que dice que en este caso no tiene sentido un humor. Creo que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Una cosa es el respeto y la otra es la gravedad. Sí, pero hay paradigmas que están cambiando. Y insisto, respecto al tema de la mujer, enfermería, qué sé yo. Yo creo que un tema que está absolutamente cerrado y ya no es, es impropio.